Pues mientras tanto no estuvo mal ese y bueno también sin querer queriendo mientras una se bronceaban en bikini Alicia habló de una amiga, bueno yo no sé si es amiga, lo que sí es que no quiso decir quién era pero pues todos por lo que habla entendimos que se trataba como de Marjorie de Sousa Miren lo que opina de este conflicto que tiene Marjorie con Julián Gil Madre, soltera que somos, sea lo que sea y estén los papás donde estén no le quitas el derecho a ese hijo de tener esa persona en su vida eso no puede suceder eso es un derecho del niño, ni tuyo ni del niño sí güey y con inventos y con, es que me abandonó, que te abandonó, que es ridícula o sea, no entendí Mitzi también le ha dicho no hágase eso mi reina no hágase eso pero que la tienen, o sea la tienen para seguirle sacando lana a los abogados es una agresión muy fuerte y que no es justo todo eso estuvieron hablando, le dijo, le dijo ridícula sí, dijo que no es posible a la persona, a la persona que no es justo que no deje que un padre vea a su hijo eso es lo que ella estaba opinando pero es muy difícil hablar de eso cuando no es tu situación claro